El mundo de la música está de luto, el rapero Justin Leachie, conocido como Kid Kali, murió baleado este fin de semana en una fiesta en un lujoso barrio de Los Ángeles. Las autoridades confirmaron la presencia en el lugar de más de un centenar de personas, pero hasta el momento, solo se sabe que el sospechoso es un hombre. Tras conocer la noticia, celebridades como Chris Brown, Snoop Dogg y el rapero T.I. le rindieron tributo en las redes a Kid Kali. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.